El polo peronista hoy está en implosión. Hay una interrogación sobre quién puede liderar la sucesión del liderazgo si se confirma esto del pase a la historia del kirchnerismo. ¿Va a ser Massa? ¿Va a ser De la Sota? ¿Va a ser Urtubey? Seguramente ya no va a ser Scioli, como todo indica, gana Macri. Pero me parece que ahí hay un polo que está en problemas. Y hay que ver también cómo consolida su gobernabilidad, cambiemos. ¿Puede gobernar una coalición de estas características? ¿No es parecido a la alianza? ¿No es parecido a la situación del Fonsín? Sí, no va a tener el control del Senado, ese es un problema serio. Va a tener el control de la provincia de Buenos Aires, eso es un logro importante, pero no de muchas otras gobernaciones del interior. Necesita más aliados de los que necesita para ganar. Para gobernar va a necesitar ampliarse. Y eso es también una interrogación sobre cómo va a gestionarse cuando no hay muchos recursos para convencer aliados. Muy pocos pronosticaron que podía haber un triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires y que Macri podía arrimarse tanto a Scioli. Yo creo que hay muchos votantes del conurbano, de zonas periféricas, de las grandes ciudades y del norte del país que ocultaron su voto, que no avisaron, y no avisaron estratégicamente. Hay gente que tiene miedo, que conoce el aparato clientelar, de cómo pesa en sus vidas la manipulación de recursos públicos y también reaccionaron a una campaña que fue muy atemorizadora. Yo creo que en las PASO y también en la primera vuelta vimos ya una campaña de miedo que me parece que se va a repetir agravada en la segunda vuelta. Está bastante a la vista que la economía tiene problemas, digamos. Estos problemas se han agravado en los últimos meses. Eso en parte también yo creo que explica un poco los peores resultados en la primera vuelta que en las PASO. O sea, la crisis está tapada por una estrategia de simulación de problemas, de disfrazar las cosas con gasto público y demás, y con freno a la inflación con el tipo de cambio, cosa que todo el mundo sabe que dura poco. Pero me parece que van saliendo a la luz que va a haber dificultades, que la economía argentina está en desequilibrio y que va a costar mucho ponerla de vuelta en marcha y recuperar el crecimiento. Me parece que al respecto, digamos, hay esta discusión sobre gradualismo o shock. Fue una discusión que, larvada, de todos modos, aludió a los problemas de la economía, de la economía real. Y me parece que en ese sentido sí hay, digamos, un argumento para desarrollar en la campaña electoral, que esperemos en la segunda vuelta, más allá de la campaña del miedo y de estas cosas un poco negativas, digamos. Ojalá se retome, digamos, una discusión sobre hay que hacer cambios, qué cambios hay que hacer y cómo se instrumentan estos cambios. Con gradualismo, con shock, qué quiere decir cada una de estas posibilidades. Que me parece que repone una discusión práctica en la política argentina que hace tiempo que no se tiene, ¿no? Porque es una discusión de consignas.